Vamos a ver el síndrome de vena cava superior. Síndrome de vena cava superior va a ser compresión, compresión de la vena cava superior, o sea, cuál sea la causa. Por ejemplo, vamos a tener compresión de la vena cava superior si tenemos malignidad, malignidad en el mediestino, como puede ser, por ejemplo, un tumor de pancoast. Un tumor de pancoast. O el paciente puede tener síndrome de vena cava superior si se produce una obstrucción, o digamos, un trombo, se produce un trombo en la vena cava superior porque se haya quedado un catéter. Un catéter. Y esto va a ser una emergencia médica porque finalmente, como vamos a ver, ahorita vamos a tener aumento de la presión intracraniana. Esto es, vamos a poner el corazón. Aquí está el corazón, aquí está la vena cava superior, y la vena cava superior está compuesta por los troncos brachiocefálicos venosos. Este es el tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Y existe el tronco brachiocefálico venoso derecho. Y el tronco brachiocefálico derecho está compuesto por la vena subclavia y por la vena yugular. Aquí igual. El tronco brachiocefálico izquierdo está compuesto por la vena yugular y por la vena subclavia izquierda. La vena subclavia izquierda finalmente va a dar la vena axilar y luego la vena brachial. Aquí igual. Vena axilar y luego vena brachial. Y aquí las venas van a ir al sistema nervioso central. La vena yugular recibe sangre o trae sangre del sistema nervioso central. Vamos a tener aquí obstrucción o compresión de la vena cava superior. O sea, ¿cuál sea la causa? Si tenemos compresión de aquí, de la vena cava superior, la presión distal a la obstrucción va a aumentar. Porque la sangre no va a poder drenar hacia el corazón. Si la sangre no puede drenar hacia el corazón, va a aumentar la sangre, va a aumentar la presión distal hacia donde está la obstrucción. Entonces aquí va a aumentar la presión. Vamos en otro grado. Vamos a tener un aumento de la presión en el tronco brachiocefálico venoso. En los dos, tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces bilateral. Si tenemos aumento de la presión en los troncos brachiocefálicos, aumenta la presión aquí en la vena yugular y en la vena subclavia. Aumenta la presión en la vena yugular y también en la vena subclavia. Aquí igual, del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces esto es bilateral. Y si aumenta la presión en la vena subclavia, aumenta la presión en la vena axilar. Aumenta la presión en la vena axilar. Igual, bilateral. Y entonces vamos a tener aquí, si aumenta la presión, esto es un aumento de la presión hidrostática. Y recordemos las fuerzas de Starling. Si hay un aumento de la presión hidrostática aquí, el líquido o el plasma se puede salir de la vena y queda en el espacio intersticial. Y cuando tenemos líquido o plasma afuera de la vena o afuera del capilar, esto se llama edema. Entonces el paciente va a venir con edema de las extremidades superiores. Vamos a ver qué pasa con la vena yugular. Ahora, si tenemos aumentada la presión en la vena yugular, vamos a tener aumentada la presión intracraniana. O sea, finalmente vamos a tener un aumento de la presión intracraniana. Y si aumenta la presión intracraniana, por ejemplo, vamos a tener ruptura o podemos tener ruptura de un aneurisma. Un aneurisma, o no necesariamente tiene que ser un aneurisma, puede ser ruptura de una arteria, porque ha aumentado muchísimo la presión. Ya sabemos que las arterias, vamos con las arterias, las arterias finalmente van a terminar en las venas. Y digamos que aquí tenemos una arteria, es una arteria, y digamos tenemos un aneurisma. Aquí está usted el aneurisma, si aumenta la presión aquí, va a aumentar la presión en la arteria, y si aumenta mucho la presión aquí, se puede romper el aneurisma y entonces el paciente va a sangrar. Y finalmente, si se rompe el aneurisma, o aunque no sea el aneurisma, con que se rompa la arteria, o cuando aumenta la presión, el paciente va a tener sangrado. Sangrado. Y si se rompe un, digamos un aneurisma berria, entonces el paciente va a venir con hemorragia subaracnoidea. Y eso es una emergencia médica. Entonces, por el aumento de la presión intrarrenena, esto va a ser una emergencia médica. Una emergencia médica. Si tenemos compresión de la vena cava superior, el paciente se va a presentar con pletora de la cara. Pletora de la cara. Porque aquí tenemos la vena yugular, que también recibe sangre, pues que viene de la cara. Y entonces vamos a tener congestión de las venas de la cara, si es que aumenta la presión en la vena yugular. Ahora, vamos a tener, también podemos tener, ya vemos que hay edemas de las extremidades superiores. Edemas de las extremidades superiores. Y si al paciente le ponemos los dedos en el tórax, por ejemplo aquí, se va a hacer lo que se llama blanching. Que se va a ver blanco. O sea, si presionamos, si presionamos cualquier parte, se ve blanco, pero rápidamente se quita y se pone rojo otra vez. Si al paciente lo presionamos en el tórax, en el tórax, en la cara o en el cuello, no se va a quitar lo blanco. Se va a ver blanco en donde pusimos los dedos. Se van a estar las huellas, pero no se van a quitar, no se va a volver a poner rojo. Entonces, eso es lo que se llama blanching. Y obviamente si tenemos aumentada la presión en la vena yugular, el paciente va a tener distensión de la vena yugular. Entonces, si hay una vena yugular superior, va a ser por compresión o digamos una obstrucción de la vena yugular superior. Y esa es por malignidad, o sea, por un tumor en el mediastino o por un trombo que se formó al dejar un catéter.